Anteriormente en Mirror's Edge Esta ciudad solía palpitar con energía ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope ¿No lo reconoces? Es Robert, Robert Pope, el amigo de papá ¡Mierda! ¿Ese Pope? ¿Son las pruebas que cogiste? Usted sabe que fue una trampa, ¿verdad? Yo sé que Kate no sería capaz de algo así Si la culpan de esto, será su sentencia de muerte No te detendré Se lo debo a Kate ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Gameplay ¡Gameplay! De Mirror's Edge Este es el episodio número 4 En el episodio número 3 Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado En el anteriormente Mirror's Edge Que me gusta a mí, eso es lo más divertido De todo, de hacer la serie Es eso Bien, como sabéis, bueno, os pedido por favor Que no os fijéis en mi habilidad nula Para esto Para enlazar Pues muchas veces unos movimientos con otros Hay veces que me quedo atascado y tal Pero no me venga la gente Luego hay uno siempre que dice Tío, me encanta el vídeo Y cómo comentas Pero te atascas mucho Y no lo haces fluido Eres súper malo jugando Y digo, no Porque es que lo que estáis viendo realmente Son... El gameplay es hace 6 años O sí, 5 años Sí, yo lo jugué en 2008 Cuando salió O sea que hace 5 años que no lo juego Por lo tanto, todo lo que veis Para mí es prácticamente nuevo Los controles Teniendo en cuenta todos los juegos A los que juego Se me olvidan Se ha sido un paso por este Luego voy al Pikmin Luego voy al Death Rising Luego voy al no sé qué Al final, luego se me olvida Cómo se manejaba el Mirror's Edge Y... Y llego aquí Y la lío parda Bueno, como siempre Quiero hablaros de cosas importantes De cosas sexys De cosas bonitas O de cosas que os puedan ayudar A vosotros a ser mejores personas O ya que sois jóvenes Pues intentad Intentar ayudar Ayudaros con la experiencia que tengo Que a lo mejor Hoy que tengo 28 años Que realmente no No tengo tantos Como puede ser Vuestro padre O vuestro tío O vuestro primo O el del pueblo Pero sí que Algo más Os puedo ayudar Y por favor Intento pues Compartir mi experiencia Con vosotros Para que vosotros también Pues evitéis muchas cosas Y poquito a poco Con pequeños gestos Convertir el mundo En un mundo mejor Qué bonito me ha quedado esto Bueno, bueno Esto ha sido un espectáculo De frase que acabo de decir Bien Cosas que quiero comentar hoy Pues quería hablaros De las relaciones Ya no las relaciones amorosas Que también Sino las relaciones personales Que seáis buena Que seáis buena gente Que no habléis mal De otros Que siempre Escuchéis Cuando os están hablando Que cuando alguien te habla Es para que tú le escuches No para que Hagas Ajá, ajá Y ya Y empecéis a hablar De lo que a ti te interesa Escuchar a la gente Le ayuda mucho ¿Sabéis? Y si podéis escuchar Cuando un amigo os pregunta ¿Qué tal estáis? Preguntadle ¿Qué tal está él también? ¿Sabéis? Porque así por lo menos O sea Así él os va a decir Si está bien o no Aunque sea por quedar bien Pero si es vuestro amigo Que des hoy Te volverá Con creces Es así Por ejemplo Os lo pongo Os lo pongo fácil ¿De acuerdo? Si tú ayudas a un amigo hoy Él te ayudará mañana Mientras tanto Vamos a escuchar A ver qué dice este Esa runner es tú No sé qué Renos Street A las cuatro Probablemente te lleven allí Automáticamente O sea Uuuh Mira Están hasta mal puestas Estas a propósito Como detalle Gracias Uuuh Tranquilo machote Bueno Como veis Este es el tío El mafias Y creo que ya han dado Que nos van a empezar A perseguir En 3-2-1 ya Pero ahora Cuando nos empieces A perseguir Continuamos con el tema Porque si no Nos van a interrumpir Ahora con algún diálogo Vale Ya está Con esto Bueno Con esto seguimos Bueno Lo que quería deciros Que mientras escapamos Os voy a seguir comentando Es que Sed generosos No sé si habéis visto La película Cadena de favores Que es una película Que tenéis que ver también Que mira Ya os recomendé La otro día La de Gamer Hoy os recomiendo La de Cadena de favores Que si la veis en inglés Es Pay it forward Es O sea La historia es que A un niño se le ocurre Bueno Se le ocurre la idea De Para Para mejorar el mundo Es que Tú Hagas tres favores A tres personas Tres favores Sean los que sean No hace falta que sean muy grandes No hace falta que sean muy tochos Ni nada Sino Solo tres favores Vale Con esos tres favores Esas tres personas Mejoran su vida Y esas tres personas Tienen que hacer Cada una Tres favores A su vez Es como El marketing piramidal O Las estrategias piramidales Que 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 son ilegales Pero en este caso Por ejemplo Si es para ayudar Es totalmente legal Porque cada uno puede ayudar Como le salga de las narices Pero por eso digo que Esa película Ese es el argumento Vale Entonces Con esas lecciones Que aprendes durante la película Creo Que os ayudaría mucho A ser mejores personas Si no lo sois ya Si no sois las mejores personas Del mundo Que existan en este momento Evidentemente Pero Que no Que no dudéis En ayudar a los demás Porque el mundo Se hizo Se hace mejor Con detalles pequeñitos Y así Bueno y con eso Creo que yo Creo que ya Pues puedo dar Por zanjado El tema de las relaciones Personales Las relaciones O sea Como sois Con el mundo Profundidad máxima En un juego Que no tiene nada que ver Pero me da igual Porque Hablo de lo que me sale De los huevos Y punto Y lo que me sale De los huevos Es esto Ah no no Es broma Eso no me sale De los huevos Sale del Bueno da igual La cuestión es que Cambiando ¿Ves? Así se enfría el ambiente Y se deja de ser tan profundo Que se está un poco Empastelando la cosa Que simplemente chicos Que miréis alrededor Que tengáis Cabeza Y que intentéis Joder Al menor Al menor número De gente posible Tenéis que mirar Por vosotros Tenéis que mirar Por vuestros intereses Pero intentad En vuestro camino Joder al menor Número de personas Posibles Ayudar al mayor Número de personas Posibles Y cuando tengáis 30 o 40 O 50 Os diréis Joder Me siento bien No estoy solo No he jodido A gente Que podía haber jodido Pero no lo he jodido Sino todo lo contrario Si les puedes ayudar O lo que sea Pues verás como eso Se vuelve O sea Se vuelve hacia ti Y vuelve Todo lo que hagas El karma no es El karma no es Como he dicho en Twitter No es Una energía suprema Que hace justicia A la gente Que se porta mal No El karma Se llaman consecuencias Si tú te portas mal Si tú eres un capullo Al final Acabarán pasándote Cosas que le pasan A los capullos Si eres gilipollas Y te portas mal Con la gente Y jodes a la gente O timas a la gente O cualquier cosa Pues te acabarán Pasando cosas Que Pues malas Y eso es el karma Pero Se llama Lo llaman karma Pero realmente Karma no karma Realmente Eso simplemente Son consecuencias De tus actos No es nada más Simplemente son Consecuencias De tus actos Y ahí es donde Donde quiero llegar Intentad no criticar A la gente No meteros con la gente No Si alguien te ayuda A conseguir un trabajo No vayas al jefe Al jefe de ese trabajo Y le hables mal De la persona Que te acaba De conseguir el trabajo Si alguien te ha ayudado A llegar hasta A donde estás ahora Tiendenle en la mano Y ayúdale a subir también Porque así Es como Como se establece Pues un vínculo Como se establece Una buena relación Laboral Una buena relación Que en el futuro Te vas a acordar De ella Porque no sabes La de vueltas Que da la vida Y quizás mañana Pues no Mañana Tú no estés Donde estás ahora Y estés en otro sitio Y esa persona Que hoy Que no has ayudado hoy O que no has Querido ayudar hoy Puede ser que mañana Necesites su ayuda Y no te la pueda dar Porque en su momento Te portaste como Un cabote óptico capullo Así que Simplemente Ese es mi consejo Que seáis consecuentes Y que seáis éticos Con vuestras acciones Y que Y que bueno Que seáis consecuentes Chicos Sé que hay muchos Que sois muy jóvenes Otros que sois más mayores Y que esto Os suena A palabrería barata De Programa del tarot Pero Esto es lo que Es lo que Estoy pensando Justamente ahora Y Y ya está Pero bueno Para cerrar Creo que Para cerrar Que bueno Aparte de dar una patada Los huevos a este Para cerrar Quiero comentaros También Que En el amor En el amor Es el otro tipo de relación Que no hemos hablado hoy Que no hemos tratado hoy No No seáis egoístas Sobre todo No seáis egoístas Sea En el amor Como sea En la cama O En donde sea No seáis egoístas Escuchad A vuestra pareja Chico o chica Sea Sea hetero Gay Lo que sea Escuchad a vuestra pareja Porque Realmente eso hará Que A lo mejor Lo que te vaya Lo que te cuenta No te interesa A lo mejor Te da igual Te da igual Porque te va a contar Que si ha tenido problemas Con una subnormal Que una amiga subnormal Que tiene Una amiga Una compañera de clase Que es gilipollas Que es súper tal Y súper egoísta Pero Pero Escúchalo Porque Cuando escuchas Sabrás que responder Y entablarás Una relación Un vínculo Entablarás O sea Se enlazarán Vuestras mentes Y podréis realmente Compartir todo Entonces cuando tú Quieras contarle Alguna mierda A tu novia Que les dé igual Como Los muchos trofeos De platino Que tienes en playstation O los muchos trofeos O los muchos puntos G De esos que tienes En la xbox A ella se la suda Pero sin embargo Ella va a poner la oreja Si es una tía Decente y normal Y va a decir Oh cariño Que guay Enhorabuena Me alegro mucho De que tengas 27 platinos En tu playstation network O que tengas 45 mil millones De puntos G En la xbox Por eso digo Que No Es que a mi Ella que me hable De las De campamento De verano No me interesa Vale Pero Escúchalo Se llama chit chat Se llama Conversación O sea Paja Se llama relleno Se llama Cualquier cosa Puedes poner el nombre Que quieras Pero luego Cuando tú le quieras Contar Que mierda De juego Te has comprado O que ella Te entienda Que juego Te vas a comprar O él O ella O lo que sea Si es que da igual Si sois Parejas de calcetines Da lo mismo Lo importante Es que Al fin y al cabo Seamos Generosos Y escuchemos A la otra persona Valorad Valorad Todos los gestos Todo lo que Lo que hacen Por nosotros Es difícil de ver Muchas veces Y yo Durante Toda mi vida He cometido Muchos errores En ese sentido No he sabido Ver que personas Se han portado De manera increíble Conmigo Y a veces Me ha cegado El querer otras cosas O pensar en otras cosas A lo mejor Si hubiese sido De otra forma Las cosas hubiesen sido De otra manera Hoy Pero bueno No pasa nada Porque De todo se aprende Y para eso estoy aquí yo Para contaros Las mierdas Que me han pasado Y que no las repitáis vosotros Así que si tenéis No seáis capullos Y si queréis A vuestra A vuestra novia O novio O lo que sea No os pongáis En plan Es que tengo Solo 21 Y tengo que vivir Y tener Es que solo voy a acostarme Con él No voy a acostarme Con ninguna tía Nunca más No pienses en eso Porque si se acaba No se va a acabar Por Porque si se va a acabar Por otras cosas Que no porque Seáis muy jóvenes O por nada de eso Si se acaba Se va a acabar Y si no se acaba Pues no se va a acabar Por eso no os rayéis No empecéis a pensar En cosas de más adelante Cuando no tenéis que hacerlo Así que ese es mi consejo Para vosotros Para vuestras relaciones Y que tengáis Sobre todo que tengáis Paciencia Y que todo llega Si no tenéis pareja Ahora No pasa nada Porque ya la tendréis Ya la tendréis Y ya os quejaréis De joder Es que tengo Pero luego Cuando En los momentos En los momentos De los que estás solo Te acuerdas De esa persona Que se ha portado genial Contigo Y te arrepientes A lo mejor De haberla dejado marchar O algo así A lo mejor Es momento De que te pares Y valores En cada momento En cada situación Donde estás Y mires alrededor Y si lo que tienes Realmente merece la pena Por eso que os digo Que valoreis a la gente Que tenéis alrededor La gente que os quiere La gente que os escribe Y os pregunta Como estáis Contestadle sinceramente A esas personas Y sobre todo También Decidles Preguntarles a esas personas Cómo están Como ya he dicho antes Y así veréis Cómo os va mucho mejor En la vida Y cómo os va mucho mejor Con las amistades Y con Y con vuestras relaciones Personales Sentimentales Y laborales Y creo que con eso Una chapa Bastante interesante La de hoy Espero que os ayude Son divagaciones Totalmente Lo que estoy haciendo Mentales No estoy No estoy diciendo Nada concreto Pero Pero Espero que Que Este Este momento Sin filtro Que os transmito Os ayude Y de alguna forma Entendáis lo que He querido decir Así que nada más chicos Soy Tony MC Me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos Adiós Recibí tu mensaje Estoy investigando a Roe Barn ¿Por qué? Es Travis Barfield El jefe de seguridad De Pope ¿Crees que él mató a Pope? Puede Él le tendió la trampa A Kate Quería que culparan A un poli Y no estaba solo Le hoy mencionaré El proyecto Icaro Barfield es peligroso Faith No conviene Buscarse problemas con él Le tendió una trampa A mi hermana Lo siento Faith ¿Por qué? Por esto No quiero que Kate Pague por esto Pero en nuestros distritos Hay empresas privadas Que dicen Reforzar la seguridad Vigilándonos de cerca A la espera De que metamos la pata El único modo De que nos dejen en paz A nosotros Y a Kate Es que te entregue A mi Si A mi solo me importa Kate Y solo por ella Voy a dejarle marchar Pero si vuelve a apuntarme Lo mataré Y ahora mismo Creo que le haría un favor A esta ciudad A esta ciudad